Y ahora, también les quiero presentar a una persona que ustedes conocen muy bien, es un actor de los más queridos en todo el programa nacional. Llegó a través de la pequeña pantalla a todos los hogares de España, a través de Tony Alcántara, de Cuéntamelo, de Cuéntame cómo te ha ido. Pablo Rivero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer estar con nosotros. Un placer es nuestro. Muy bien, de visitar Canarias, aunque sea de una manera así tan extraña. Tan virtual, tan virtual. Ya te veremos por aquí cuando acabe todo esto. ¿Dónde te encuentras ahora? Estoy en Madrid, en mi casa. En tu casita, sí, pero digo siempre que le pregunto a la gente, ¿dónde te encuentras? Claro, en casa, pero ¿en qué ciudad? En Madrid, Madrid. Ah, en Madrid. Qué bueno, qué bueno. Oye, además de actor, escritor. Bueno, yo estoy ya segundo libro, sí. Bueno, al principio me daba más pudor, pero sí, supongo que sí. Me gusta mucho la palabra autor. ¿Ah, sí? No, porque lo pone mucho, ¿no? El autor del libro. Y me gusta. Hoy hablaremos largo y tendido contigo sobre ti, sobre tu nuevo libro, sobre toda tu carrera profesional y sobre muchísimas cosas más. Serán unos minutitos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Voy a presentar el rincón favorito de la persona que hablábamos hace tan solo unos minutitos. Es en la isla de Tenerife, ahí la están viendo en pantalla, un lugar sin duda para estar con los pies en la tierra. Los saludamos ya. Pablo Rivero. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué prefieres que te llame, Pablo o Tony Alcántara? Hombre, yo prefiero Pablo, pero vamos, ya hay confianza, como tú prefieras. O me puedes llamar John, como el prota de penitencia. Ah, ahora hablaremos largo y tendido de tu libro. Oye, ¿cuánto llevas con Tony? Pues con Tony llego lo mismo que John, el prota, con su alter ego, casi 20 años. A veces te confunde cuando estás en casa, no sabes si eres Pablo o eres Tony. Buah, no, no, no. Yo desde siempre lo he tenido muy claro. Vamos, no tenemos nada que ver. Cada vez nos parecemos más y cada vez me escondo menos detrás del personaje. O sea, le doy más mis cosas. Pero no, no tenemos nada que ver eso. ¿Pero qué hay de Pablo en ti y de Pablo en Tony? Y de Tony en Pablo, perdón, sería. Bueno, o sea, es que me gusta mucho que me hagas todos estos temas. O sea, que me hagas estas preguntas porque el libro Penitencia va de eso. De un actor que empieza a confundir como los roles, ¿no? El personaje con la realidad. Habla un poco de esto, de cómo los actores nos obsesionamos con darle la mayor vercibilitud y que todo el mundo piense que somos el personaje, ¿no? Que nadie piense que estamos actuando y que luego hay un momento en el que cuando ya te reconocen y no te pueden ver de otra manera, de repente te agobias y estás justificando que no te pareces a él, ¿no? Yo creo que, Tony, pues al final sí es verdad que somos parecidos en cuanto a que los dos somos como muy, creo que normales, que somos o cercanos o que los dos somos bastante justos, luchamos por la justicia. A él muchísimo más político, no tiene nada que ver conmigo. A mí me gusta mucho más la... A él le gusta la realidad, la política, cambiar el mundo. Y a mí me gusta cambiarlo desde la ficción, desde crear y divertirme. Hablamos de eso, de crear, de la escritura, de cómo te animaste a ser escritor, porque no fue un ataque de pánico al principio, de decir, hostia, voy a hacer un libro ahora. No, al contrario, fui demasiado precavido. Yo estudié comunicación, bueno, estudié periodismo, acabé comunicación audiovisual, porque me gustaba escribir, o sea, empecé en periodismo porque me gustaba, pensaba que iba a tener más técnica literaria, ¿no? Luego, tú lo sabes, esto, noticias, teletipos, etc., ¿no? Entonces me cambié a comunicación audiovisual y es lo que terminé, porque me gustó mucho el cine, los guiones también. Y entonces yo es que toda la vida me he pasado contando historias, en el cole, a mis amigos, y luego ya a partir de una edad, pues escribía cortos, relatos. Y entonces no vuelven a tener miedo, que es mi primera novela, pues la fui escribiendo en los páramas que tenía de la serie. Y fue un proyecto que iba conmigo de la mano durante ya muchos años y no lo desarrollaba precisamente por pudor, ¿no? Por que pacharan de intrusismo o por si no era lo suficientemente bueno, por respeto hacia una profesión a la que admiro, ¿no? Y al final lo presenté a una editorial, me pidieron mucho trabajo, porque tenía que trabajar bastante, pero ahí estoy. Oye, una cuestión, porque te voy a hacer una pregunta que es especial. Entonces necesito redoble de tambores, a ver si podemos ponerlo. Si no te lo hago yo. Y la pregunta es, ¿qué es más difícil, perdonar o perdonarse uno a sí mismo? Esto va por lo de penitencia. ¿Perdonar o perdonarse a sí mismo? Yo creo que normalmente, al menos yo, solemos ser más generosos con el resto, ¿no? No lo sé, depende de la forma. Yo creo que sí, que al final a la gente que quieres y demás, hay un punto en el que aprendes a perdonar un poco y a no ser muy exigente, ¿no? O si no, o sea, todos nos equivocamos y al final la vida se trata de aprender y yo creo que cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que la vida, las amistades y todo va, ¿no? Como tiene montañas rusas, ¿no? Y en cambio uno mismo, cuando cometes fallos o cometes imprudencias o cosas como las que le pasa a John en penitencia, pues es más complicado a otros personajes. Hablando de eso, penitencia, ¿has cumplido muchas penitencias en tu vida? ¿O alguna penitencia? Bueno, la penitencia en este caso, la de John, es la de la fama, ¿no? En parte, o el proyecto que se ha creado sobre su persona para ganar dinero y para alcanzar esa fama tan desorbitada. En mi caso, yo no lo he sufrido. En cuanto a la fama, ni mucho menos, la penitencia es, pues que a lo mejor tu nombre siempre lo ha asociado al trabajo de Cuéntame, pero yo estoy encantado. Hablando de eso, hablando del vértigo, ¿te da mucho vértigo la fama? Lo digo por la película de Albert Hisco, que es tu favorita, vamos, ¿por qué? ¿La de vértigo? Sí. Bueno, pero no, o sea, no. Es que yo siempre pienso que si tú eres normal, la gente te trata de una manera normal. Entonces, yo hago mi vida, mi día a día. Es verdad que he vivido en el centro de Madrid muchísimo tiempo, ahora vivo mucho más alejado, pero yo no he dejado de hacer nunca lo que he querido hacer. Y siempre he tenido ese club, o sea, esa base, ¿no? Que creo que si a la gente tú eres normal, pues la gente como muchas se ponen contentos, se acerca a ti, pues tú lo vivirás también. Si tú de repente vas como de superestrella a la zona B, de repente es curioso, porque la gente recibe ese lenguaje, ¿no? Como que parece, tiene que tratar como si tú fueras una superestrella y tal. Yo creo que si eres cercano, la gente es cercana. Y yo la verdad es que no tengo ninguna queja. ¿Por qué esa película? ¿Por qué vértigo? Bueno, vértigo también está muy presente en penitencia, porque, aparte porque creo que Hitchcock es el maestro del suspense, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, penitencia, toda la primera parte. O sea, Hitchcock tiene una cosa que es la esencia de sus películas, que es como una persona normal, un personaje que puede ser tú o yo, de repente se ve inmerso en un lío o en una trama súper compleja que ni él mismo se podía haber imaginado, ¿no? Esa es la esencia de penitencia, y luego porque en penitencia también pasa algo como un vértigo. Que hay otro personaje o una situación que se repite, que parece que él resuelve, y a la mitad de la historia, de repente, es como un cíclico, ¿no? Se vuelve a suceder, un vértigo, no sé si te acuerdas, que está aquí, no va, que primero aparece rubia, rubia y luego morena, o al revés o al revés, ya no me acuerdo, y entonces casi entra en la locura. Oye, Pablo, hablando de vértigo, en toda esta pandemia, pues ya sabes que los mayores han sido los más golpeados. Nosotros tenemos una sección dentro de este programa que a mí me encanta, para mí es la más especial. Son prácticamente las ocho y cuarto aquí en Canarias, nueve y cuarto en la península, y nosotros queremos que los canarios y las canarias les escriban a sus abuelos y a sus abuelas, de su puño y letra, de verdad, porque también fomentamos la lectura y la escritura. Así que vamos con cartas anónimas a nuestros mayores en tiempos de virus, muy atentos a la carta que le ha escrito un canario o una canaria a su abuelo o a su abuela. Anoche soñé contigo de nuevo. Yo era pequeño y me cantabas el arrorró para que me durmiera. Tú me acariciabas el pelo y me quedaba frito al momento. No sé si existe un más allá y esas cosas que se cuentan, no lo sé, pero en este más acá en el que vivimos, a veces, cuando me cuesta dormir y no puedo porque estoy nervioso, siento que alguien me acaricia el pelo y me quedo dormido. ¿Eres tú, abuela? Ojalá. Mi infancia y adolescencia habría sido un infierno si no te hubiese tenido en mi vida. Me costó mucho aceptarme en mí mismo. Mis padres no entendieron nunca mi orientación y fue gracias a tu apoyo que pude salir adelante. siempre recuerdo cuando fuiste al instituto como una fiera y le cantaste a las 40 a los dos idiotas de clase que se metían conmigo. Nunca más volvieron a decirme nada. Ahora tengo novio y soy feliz y sé que esa felicidad fue gracias a ti, a la fuerza que me contagiaste. Siempre me decías que la vida se vive en mayúsculas y eso hago. Vivir mi vida sin importarme el que dirán, sin importarme otra cosa que sonreír un mínimo de 10 veces al día. Gracias, abuela. Gracias en mayúscula. Fíjate cómo su generación lo rechazaba simplemente por su orientación sexual y sin embargo su abuela, que era de otra generación, al final los prejuicios no están en la edad. Somos más retrógrados y más radicales que antes. Los abuelos nos dan muy buenas lecciones. Han vivido cosas realmente importantes y saben lo que es importante. A mí me da muchísima pena la situación que hemos vivido porque llegar toda la vida trabajando para tener una buena vejez y acabar así sin poder despedirte de los tuyos y muchas veces en residencias solos o sin los medios adecuados eso es tristísimo. Yo mando un besazo enorme y un abrazo a todos los que hayan perdido un familiar y no se hayan podido despedir de ellos. Es horrible. Pablo muchísimas gracias por estar con nosotros por acercarte a Canarias que te vaya muy bien con ese libro Penitencia y con todos los proyectos que tenga y esperamos verte muy pronto por aquí. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.